¡Hola disfrutones! ¡Hola! Seguimos en la ruta que hemos hecho este verano por Francia y esta vez hemos llegado a la costa de la región de las Landas Concretamente lo que os vamos a enseñar es Cap Breton y José Gord Vais a alucinar unas playas inmensas Además, playas con historias alucinantes de la Segunda Guerra Mundial Muy buena gastronomía, unos pueblecitos super cucos A los que os guste la fotografía, tal como ha dicho José Vais a ver unas imágenes de playas con historia Que luego entenderéis por qué os decimos esto Que os vais a volver absolutamente locos ¡Preparaos a por ello! En la calle principal de Cap Breton, la calle que se llama Charles de Gaulle Encontraréis, pues bueno, no lo hemos encontrado por casualidad Es como una especie de museo O de la interpretación de la denominación de origen que hay aquí de vino Que lo llaman el vin du chable Que es el vino de la arena Porque ellos lo que hacen es cultivar las viñas En la arena de las propias dunas de la costa En esta misma calle, en las casas de los números 48, 50 y 52 Están las casas más antiguas de Cap Breton Del siglo XV ¿Qué has cogido? Pues un pastel vasco, es como una tartita Con crema y cereza, ha dicho la señora No, no, con crema o cereza Y yo le he dicho que solo con crema Mira, es algo así Y el otro es un veñet de crema Que los veñet, tenéis que ver el vídeo de Nueva Orleans En el que los probamos Pero este va a estar muchísimo más rico Porque está rellenito Sí, porque el de Nueva Orleans fue un engaño No os lo perdáis, os lo dejamos aquí Antes de ir a las playas Queríamos enseñaros la iglesia de Cap Breton Es la iglesia de San Nicolás del siglo XVI Y es curiosísima Porque es como si llevara incorporado un faro Porque es una iglesia muy marinera Y de hecho, los murales que hay dentro en madera Son todas escenas de mar Hemos venido a Cap Breton No solo a ver el casco viejo Y a ver esa iglesia tan chula Sino sobre todo a disfrutar del mar y de las playas Son hasta ocho playas diferentes Tiene Cap Breton Y vamos a hacer de hecho este recorrido Porque te cuenta muchas cosas Sobre unos búnkers que vais a ver ahora Sobre las viñas Las viñas que crecen en las dunas Que os he contado antes Estas cosas a mí me gustan mucho Esto de las historias de la Segunda Guerra Mundial Estos búnkers los pusieron aquí las tropas alemanas Cuando tenían toda esta parte conquistada Para evitar posibles desembarcos aliados Ya sabéis que estuvieron como los alemanes Muy despistados de dónde podrían montar los aliados el desembarco No pensaban nunca que fuera Normandía Porque era una zona con muchos pantanos Y pensaban que podría ser más bien por esta zona de Cap Breton Pero la verdad es que nunca fueron utilizados Y el efecto del mar Tan bravo además aquí durante tantos años Ha hecho que se destruyan Que se levanten Hoy en día lo que han hecho es artistas urbanos Hacer aquí grafitis También muy espectaculares Mirad disfrutones Estas son las viñas que crecen directamente en las dunas El vino de arena No sé cómo pueden extraer lo que necesitan aquí la verdad Estamos ahora en el puerto viejo de Cap Breton Y lo que hay en el puerto es un montón de puesticitos de pescado Los propios pescadores pueden vender su producto en una especie de mercadillo Por cierto, Cap Breton es una villa ideal Si sois ciclistas o venís con la familia y con las bicis Está continuamente pasando los niños con las bicis Muy bicifriendly Estos son los pescados Que se pescan por aquí Y los que podéis encontrar en los puestos Pero para llevarse buen pescadito Hay que madrugar Estamos en un sitio muy mífico Aquí en Cap Breton Que son unos sitios que muelan mucho Porque tienen como la pescadería a un lado para que cojes el pescado Y luego en el otro la sala con el restaurante Y este sitio lleva aquí desde después de la Segunda Guerra Mundial Presumente apoyar muchísimo el negocio local Y todo tener pescaditos pues de aquí de la zona Mira, se llama Maison Pescherie du Camp Que bien huele a pescado y a marisco la sopita Pues después de la sopa Habíamos pedido rodaballo a la plancha Y de repente nos aparece esto Ya lo hemos entendido Esto no es para que se haga Sino para que se mantenga caliente Pero ya viene a la plancha Con patatas, cipirones y mejillocitos Música Y al frente es donde está nuestro hotel Que vamos a ir esta tarde Hola Ya estamos en Josegor En un hotel así como muy guay Un poco surfer Pero mira que habitación más mona Que se llama Oscar Vamos a dejar las cosas así nada más Y vamos a ir a pasear a la playa Porque así bajamos la comida Este es el paseo de la playa Que es muy chulo Todo lleno así de restaurantes Y terracitas y demás Nuestro hotel está justo en la calle anterior Con lo cual está súper bien situado Yo estoy contada con el Oscar Oscar, Oscar Bueno disfrutones Pues aquí en este atardecer preciosísimo En Josegor Nos vamos a despedir de vosotros Que ya habéis visto que hemos estado en un chiringuito Ahí a pie de playa Que nos encantan Si no estáis suscritos a nuestro canal Hacedlo Dadle aquí abajo en la campanita Porque uno de los próximos vídeos que vamos a subir Es de Arcachón Que está un poquito más al norte Y es el paraíso de las ostras Tiene las dunas más altas de toda Europa Y un montón de cosas que contaros Y si queréis ser embajador de vuestro pueblo Porque tenga también dunas O lo que tenga Ostras Ostras Viajando a nuestro aire Arroba Gmail.com Durante toda esta semana estaremos colgando fotos del viaje Y de estos sitios tan bonitos Os vamos a enseñar un montón de curiosidades Si no lo hacéis todavía Seguidnos en Facebook, Twitter e Instagram ¿Vale? Y os estaremos esperando la semana que viene Con una nueva aventura en Viajando a nuestro aire Adiós Adiós Adiós